buenas gente estamos en jenshin impact y llevo días que no grabo pero sí que es verdad que he estado jugando o sea bueno no juega mucho realmente lo único que hago es entrar a hacer las misiones diarias tirar gachapón si me da con lo que tengo y poco más o sea no me centraron a hacer misiones ni nada pero haciendo las diarias y tal si es verdad que he subido rangos y subido cosillas oye a ésta le mataba antes no sé por qué aparezco aquí vámonos de ahí no me quiero pegar con ese ya me he pegado antes y he pillado las recompensas pues mi idea es hacer misiones supongo que como ha respawn y tal pues me ha vuelto a aparecer ahora os voy a enseñar los cambios que realmente desde la última grabación no sé qué cambios son un cambio obviamente es el rango de aventura que estoy en 30 no sé si la última vez lo dejé en 20 o algo así o 25 para aquí tenemos evento joder hay más más anuncios de mierda dos anuncios más paquetes de apoyo pase de batalla ellos no lo tengo a ver si aquí en el correo me dan proto gemas no me dan mil mil moras a la mierda digo lo mismo me dan proto gemas y tengo para una tirada vale en cuanto a tiradas de gachapón no me ha tocado aquí y lo cambian en un día mira me ha tocado un arco del sacrificio que era el que tenía físel y bueno lo he usado para refinar me tocó una chingliu de espada de favonius creo que esto fue lo último ya otra china no el y bueno 20 que ya eso ya fue desde hace bastante en cuanto al banner este no me tocó nada nuevo tampoco creo que estoy a una tirada de que me toque no 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 vamos bueno no lo sé la verdad porque 1 2 3 4 5 6 7 8 9 no pues me tocó en el 9 no así que se resete aquí y otra vez así que ese banner también está en la mierda vale vamos a mirar un poquito los personajes bueno ahí no en personajes directamente vale tengo a este nivel 40 armas creo que se la refiné una vez refinamiento rango 1 podría ascenderla si tuviera los materiales necesarios que no los tengo vale que más tenemos la china nivel 60 no puedo ascender la más porque requiere rango de aventura 35 el arma sí que es verdad que lo refiné un poquito no sé a cuánto el refinamiento rango 3 vale luego a bárbara le he desbloqueado varios artefactos que son estos donce llamada el corazón este de la donce llamada esto de la donce llamada este de la donce llamada que me los dan en el manual del aventurero me los están dando aquí al completarlo y tal pues mira aquí ahora me van a dar otro de donce llamada y ya con eso tendría un set porque junto con este que también es donce llamada creo que tendría un buen set ya os digo he estado pegándome con monstruos haciendo misiones diarias y poco más ves las diarias de hoy ya las tengo y la espiral del abismo no lo he conseguido ni nada a ver vista previa de personajes están todos más o menos nivel 40 menos menos la china que está el 44 sacarosa esta es la última que me dieron la chinchiu esta que es de tipo agua y poco más o sea he avanzado haciendo misiones diarias básicamente vale pues vamos a hacer alguna misión no a ver cuál esta me da 20 protogemas cómo voy a hacer para ver si tengo una tirada aunque no creo que me toque nada vale necesitamos 68 protogemas para una tirada esa me da 20 mira esta me da 60 el chi de guyun es el de los fragmentos creo que fue lo último que me quedé pues vamos a ir a hacer eso vale donde tengo que ir bueno antes de irme voy a pillar aquí la recompensa por procesar ingredientes que esto yo no sabía dónde era digo esto de procesar ingredientes tal es aquí que es cuando te pones a hacer harina o mierdas de estas pues te avisa que ya lo tienes en este caso he hecho mermelada no sé para qué pero bueno la he hecho y huevas de cangrejo y algo más sí azúcar vale pues eso ya estaría vale vamos a mirar un poquito el inventario para que veáis lo que tengo en cuanto armas y tal tengo este que me tocó en un cachapón y se lo puse a sacarosa tengo esta espada que se la puse a noel esta que es la que tiene caella que es la que tenía el principal pero luego se la puse a caella y al principal le puse esta espina de hierro luego este es el que es el que tiene bárbara la de favonius que la tiene beidu y bueno el arco del sacrificio no este es el de favonius que lo tiene 20 y el del sacrificio que está en refinamiento de 2 que me tocó otra vez en el cachapón y dije pues mira para refinar para fisel y la lanza de la china tiene tiene refinamiento rango 3 espérate me he salido sin querer quería enseñaros esto vale artefactos me estoy quedando los de 4 estrellas de momento el resto bueno estos los he conseguido hace poquito pero son para desechar artefactos y tal tengo mucha mierda por aquí recetas igual he desbloqueado alguna que otra mira aquí tengo 190 cristales de estos que los consigo básicamente en las expediciones o sea como lo único que hago normalmente es hacer misiones diarias recoger recompensas de expedición y tal pues he ido acumulando bastante podría crear un libro de estos pero no me interesa me estoy guardando los cristales y los pedazos de hierro blanco para si derrota un jefe y me da una lanza o algo podría refinarse la otra vez a la china o o alguno de los principales aquí un huevazo libros y aquí pues tenemos 6 de estos espérate 91 de estos creo que puedo comprar para hacer alguna tirada a lo mejor vale esto es lo de las insignias en nemo se van recargando solas una vez lo he completado 16 resina débil vamos a ver si tenemos aquí donde era entienda gangas de paimon 75 podría tener para una tirada y ya no me da para más tengo 16 bueno de momento guardamos vamos a hacer una tirada no creo que me toque nada bueno porque ya os digo aquí en el historial hace falta más tiradas para que toque algo bueno pero bueno hay que ir gastando queda un día así que no creo que tire más en el banner mira coño ha tocado algo pues no tocaba pero una noel pues mira podemos ponerle una constelación a noel no pensé que tocase nada bueno tampoco es que haya sido la hoste lo que ha tocado pero bueno una constelación más para noel torbellino de la criada esto que hace reduce el coste de aguante del ataque cargado de noel un 20% aumentando el daño infligido un 15% venga se lo activamos total a noel no la uso ahora mismo con quien voy voy con la china fichel fichel que son mis principales el prota y poco más vale pues vamos a ir a hacer la misión donde es que me dice la misión está marcada no sé si la misión está marcada si si está marcada de hecho misiones legendarias podríamos no de momento no a ver recoger esto número máximo de llaves vale pues no sé por qué no me sale aquí en el mapa la misión o yo no la veo será que está en algún sitio que no he explorado o algo o tengo que acercar más el zoom no sé ahí me pone sin descubrir entonces creo que tengo que ir aquí ¿no? vale podríamos ir desde bueno primero vamos a ir aquí sí podríamos ir desde aquí y subir para arriba así descubro esta de aquí y bueno ya voy directo creo que es ahí donde me dice que me pone sin descubrir por eso a lo mejor no me lo marca pero vamos desde esta porque desde esta así me cura los personajes y tal y no sé si tendré alguna ofrenda para dar cúrate vale ya están curados eh what quiero darle pero ¿por qué no le da? oye ¿quieres darle? ahí está no creo que tenga ofrendas ni nada pero bueno creo que las entre no las entregué el otro día las que tenía vale pues tenemos que ir hacia hacia atrás es decir hacia allá aquí seguramente en esta zona hay cofres y hay un montón de mierda mira ahí tenemos un cofre vamos a pillarlo hay que encender esta mierda dale dale lo mismo necesito Amber como vaya por tiempo esto había visto otra antorcha no sé dónde pero la había visto aquí ¿no? de allí veo otra a ver esto si carga un poquito más rápido también es verdad que puse no sé muy bien cómo se llama ahora lo miro puse una cosa que no sé cómo se llama vale el cofre abierto nefrita tal 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 vale no sé no recuerdo si se lo puse a la china o a quien fue o a varios que era esto talentos o sea puse varios talentos hasta que no me dejó poner más se los puse a bueno creo que se los puse a todos ¿no? mira por ejemplo este mejorar daño del quinto golpe daño del ataque cargado daño de caída confirmar vale aquí mejoramos este también este que hace no exactamente daño de habilidad aumenta un poquito subimos este también daño de onda sísmica por golpe o sea es el poder de la E ese ya no me deja y ese tampoco vale a la china creo que tampoco podía correcto no me deja a ver a ver a ver a ver a ver vale tampoco me deja vale a fizzle tampoco a ver 20 20 si esto hace tiro preciso tiro preciso carga completa daño de caída y daño de impacto de caída pues vamos a ir subiéndole un par de cosillas eso ya no me deja esto si esto aumentaría el daño de hacer click esto no se muy bien que significa pero bueno se lo pongo granoda del viento daño elemental lo sube un poquito eso ya no me deja no me deja y no me deja vale a ver noel vale hay que ascenderla esta tengo poquita mora tengo 95.000 no se si es poquita pero vendría bien un poco más ahí estoy viendo otro cofre vaya usted me ha dado la china es muy rápida pero si es verdad que veo que no quita mucho dame cosas dame cosas ahí está y este está muerto ya conocerle eso muere mira me ha dado una insignia de las buenas vale vamos a pillar ese cofre y tenemos por allí un punto de teletransporte no se si llego si bueno llegar llego escalando no de hecho el punto de teletransporte tiene que estar aquí enciende eso joder lo que tarda con Amber esto tarda menos pero bueno encendemos esa tenemos un Anemoculus de estos aquí ese es el último ¿no? tiene que haber uno arriba casi seguro que hay uno arriba y el punto de teletransporte igual va a estar aquí arriba a ver si está muy alto no no está muy alto bueno sí sí está más alto aún a ver vamos a esperar que se cargue el aguante creo que no va por tiempo ¿no? las las antorchas esas hostia me he flipado saltando no sé si llego creo que no vale vamos a bajar porque es que si no no llego por aquí a lo mejor estos trozos blancos me vienen muy bien de hecho necesito ahora más de estos que de los otros a ver cuánto queda creo que llego saltando aquí arriba está el punto de teletransporte si no me equivoco pero me parece un poco lejos para que haya alguna antorcha aquí bueno pillamos ese punto no las antorchas tienen que estar más abajo a ver si tengo buena visión por aquí aquí hay algo lo mismo hay una aquí escondida cofre común ¿dónde puede haber otra antorcha de esas para el cofre de abajo? aquí hay una que no la había visto ahí está cofre abierto todo esto viene muy bien y por aquí había visto un trozo para romper ¿no? si no me equivoco dos aunque creo que no eran estos los que había visto vale el anemoculus está para acá está saltando para allá pero es que no me hace mucha gracia saltar ahora está por aquí está por aquí a ver vamos a hay un cofre allá abajo está en teoría está por aquí donde estoy yo no lo veo y el cofre que he visto es que se pierde mucha visibilidad aquí abajo vale cerrado hostia de estos hace mucho que no me pego con ellos bueno bárbara no le hace una mierda bárbara se ha muerto él solo vale a ver si me puedo centrar en la misión hay que ir hacia la derecha hacia allá tenemos aquí desafío una piedra de esas por ahí no dos piedras y una no tres y anemoculus que hay que hacer en 36 segundos hombre el problema es el de hielo pero tengo ulti así que sin problema aún no la tengo pero la voy a tener en breves 20 segundos la china se está quemando ahí está flor de no sé qué no chile de yeun hostia aquí hay un montón de mierda de esta si tuviera el ulti cargado de este si que los pillaba rápido coño hay un bicho ahí barbara barbara antes le ha hecho mucho daño a este fizzle no creo que le haga gran cosa aquí te inflas a cristales le mojamos bueno podría mojarle y luego electrocutarle que sería más efectivo pero bueno vale creo que necesitaba de eso para poder mejorar un arma o ascender a alguien a ver si me carga el ulti joder es que están fuertísimos los minerales estos no los necesito ahora mismo pero coño quieres saltar y darle pero me vienen muy bien sabes para el futuro vienen cojonudos puedo saltar desde sí pero el salto está difícil ahí a ver subo un poco tío ahí cort lápiz me estoy fijando que siempre hay un salto aquí cerca de un mineral eso está bien porque si no serían imposibles de coger como no sea en daño en caída porque si tengo que estar dándole hostias me tiro aquí la vida con esto por lo menos tres hostias yo los pillo lo que pasa es que a veces el salto no va bien vale desde aquí y desde aquí podría hacer salto no bueno desde aquí a lo mejor desde aquí sí joder o le das en el momento justo no hace nada macho y a veces ni eso lo voy a dar lo voy a dar desde aquí que es más fácil de hecho me están dando dos por cada uno mira un cofre no me da una mierda pero bueno vale cort lápiz creo que estas dos son las últimas ya a ver si esta si es la última vale y para pillar eso necesito a 20 vamos a poner a 20 y a quien quito supongo que quitaré al principal vale vamos a quitar al principal y ponemos a 20 guardar cambios no coño 20 vale he pillado eso ah no eso es cort lápiz vale tenemos que ir hacia si al final ya os digo yo que no me centro en las misiones hacia adelante e izquierda si pero esto no se puede jalar por ahí vale vale podría ahora que lo pienso aquí donde estoy hacer una marca en el mapa para acordarme aquí por ejemplo hacer una marca y como se ponía confirmar aquí etiqueta cristales vamos a poner cristales y así ya cuando yo vea el mapa me saldrá me saldrá que ahí hay cristales supongo que van respawneando es algo que no hice en su día y debería haber hecho al igual que bueno marcar jefes y eso no porque yo creo que ya me vienen marcados los bosses y tal eso creo que ya viene pero para los cristales y tal cuando estés buscando viene muy bien como vamos vamos bastante no veo una mierda vale se ha bugueado ahí a ver tan adentro no donde cojones estoy tío tú baja vente la montaña más rara tío a ver la misión no creo que la vaya a hacer en este capítulo pero bueno si puedo llegar por lo menos aunque sea al punto de la misión y descubrir eso o lo que sea me doy por satisfecho si es que llego porque no sé si llego con esta energía si salto ni de coña así que tengo que ir así y aún así no sé si voy a llegar si no llego 20 palma eso está claro tampoco veo ningún resorte por aquí para poder descansar espérate podemos hacer otra cosa mucho más fácil y es teletransportarnos ahí directamente nos evitamos la muerte de 20 y ganamos altura vale y hemos dicho que era hacia hacia atrás para allá tenemos que escalar toda esta puta mierda esto ya lo había escalado antes mira un cofre ahí por la cara vale es que 20 no hace una mierda de daño tío pero esos pedazos de hierro blanco ya os digo los necesito pero con urgencia vale tenemos que ir hacia aquí adelante no hacia adelante no tenemos que ir un poquito hacia adelante y un poquito hacia la izquierda así que habría que ir para allá ahí estoy viendo algo que brilla un desafío también veo a ver esto que es esto habrá que darle con geo supongo tesoro de las ruinas para quien ve esta estela busca primero las estelas de la montaña y solo entonces regresa a la que se erigió aquí cualquiera que esté dispuesto a resolver mi perplejidad debe buscar primero las estelas de la montaña y verlas en orden nada pues eso ya eso ya será a ver el desafío este a ver si sale el desafío tenemos anemoculus por aquí que está en el árbol tiene pinta de hecho se le oye está está por aquí delante el anemoculus vale pero vamos a los anemoculus estos no me preocupan porque luego miro yo un vídeo y los pillo yo todos así guiándome bien que pena que no tengo el ulti estos están fuertes los cabrones me he apartado sabes Fizzle es que no sé que es bueno contra Geo creo que vamos a pegar con la china y esperar a tener el ulti aunque fracase en esta por lo menos se carga un poquito el ulti vale el desafío fallido con el ulti yo creo que reviento cuando lo tenga claro es que están fuertísimos el ulti casi está vale lo guardamos y vamos a ver si podemos cargar un poquito de ulti con 20 ni siquiera sé si con el ulti voy a poder 3 2 1 vale vamos a curar a la china un poquito no sé yo si con el ulti sabía que me daba pero no me apetecía quitarme que va ni con el ulti este desafío hay que hacerlo cuando cuando tenga yo más nivel en los personajes de momento es imposible vale un poquito a la derecha hijo de puta por aquí es allá abajo creo que es correcto si allá abajo bueno eso por lo menos me pone sin descubrir así que no sé si es ahí donde me manda la misión pero no va a venir mal desbloquearlo están que claro y caverna de la montaña está todo bloqueado esto que es caballería sanguinaria dan buenas cosas ritual antiguo de la nobleza jugadora erudita vale pues la misión donde cojones me manda el chi de guiún busca los fragmentos en las ruinas en las estuotas de lápiz al oeste de la aldea ching se a ver aldea ching se donde está eso esta es no al oeste dice por aquí pero es que esto no me deja no me deja subirlo vamos a ir aquí y a ver si puedo ir hacia el norte pero no creo porque estará la barrera a lo mejor es que no puedo hacer esta misión de momento tengo que ir hacia allá aunque si no me dejase hacerla no me dejaría marcarla me imagino me da a mi que voy a subir no vale no no me deja ir por ahí pues se me hace raro que no me deje hacer una misión porque es que aquí en el mapa tampoco me está marcando nada al oeste de la aldea ching se la aldea ching se hemos dicho que estaba aquí este punto no al oeste el oeste está por aquí y claro esta esta está bloqueado esta zona tampoco veo nada ahí para no lo sé a ver vamos a mirar misiones dirígete al punto más elevado de la aldea ching se a buscar fragmentos busca los fragmentos en las ruinas en el punto más alto de la aldea ching se otro se encuentra en las ruinas y para el último fragmento quizás puedas encontrar pistas en las estrotas de lápiz al oeste de la aldea de hecho imagino que he cogido los dos primeros fragmentos me faltará el último que es el del oeste pues no no me deja no me deja así que tendré que ir haciendo otra misión para el siguiente y dejar esta para cuando haya explorado más terreno o algo no lo sé de momento gente vamos a dejarlo aquí y poco más nos vemos en el próximo vamos a ver